Yo conseguí migración en pago estando cada día delante con esto, dedicándole de bueno, la data, ¿sabes? Que has mirado la documentación, has mirado, no ya lo miraremos, ¿cuándo lo mirará? Y así cada día, cada día, cada día, luego yendo al barco, luego porque al final, o sea, y así conseguí migración en pago. ¡Sí, sí, sí, sí!